Buenos días jóvenes, soy la profesora Fernanda Laveaga y hoy trabajaremos el tema de el sistema respiratorio correspondiente a la asignatura de ciencias de la salud del semestre 5. Vamos a dar un inicio. Bueno, el sistema respiratorio se compone por todos estos órganos. De hecho, en este orden son como aparecen. El primero pues serían las fosas nasales que se encuentran en la parte exterior, después ya internamente parince, larince, trácea y los pulmones. Los pulmones a su vez dentro de ellos están los bronquios, bronquiolos y alveolos. En esta imagen podemos observar los órganos previamente mencionados. Las fosas nasales son unas estructuras que siempre están lubricadas, siempre están húmedas y eso permite un mejor paso del aire que inhalamos y que exhalamos. De hecho, si ustedes tratan de respirar por la boca, tal vez lo vayan a poder hacer por unos cuantos segundos, pero al cabo de ese tiempo se les va a empezar a secar la boca. ¿Por qué? Porque no es una cavidad la cual podamos tener todo el tiempo abierta, pues porque se seca. ¿Ok? A diferencia de las fosas nasales que siempre están húmedas e incluso esta misma humedad puede producir los tan famosos mocos. Después de las fosas nasales se encuentra hacia abajo la faringe. La faringe es un órgano que no es exclusivo del sistema respiratorio. También forma parte del aparato digestivo. Para el aparato digestivo, por aquí por la faringe es donde se pasa el bolo alimenticio. ¿Ok? El bolo alimenticio después de pasar por la faringe llega hacia el estópago. En el caso del sistema respiratorio, aquí en la faringe tiene la función de vocalizar o de hacer el sonido de las vocales. El A, E, I, O, U. ¿Ok? En cambio, la laringe que se encuentra por abajo de la faringe, esta se encuentra, más bien, se encarga de otro tipo de sonidos como el de las consonantes. Aquí en la laringe es donde se encuentran nuestras cuerdas bucales, que cada vez que nosotros hablamos o cantamos, estas cuerdas bucales se mueven al igual que se moverían las cuerdas de una guitarra. La laringe, perdón, está conectada con la tráquea. La tráquea es un tubo grueso y muy firme. De hecho, lo que sentimos aquí en el cuello, esto que se siente duro, es la tráquea. ¿Ok? Una de las funciones de la tráquea es proteger al estópago. El estópago se encuentra por detrás de la tráquea y, a diferencia de ella, es un músculo que es muy fácil de penetrar. Entonces, cualquier herida le podría hacer daño. Es por eso que la tráquea se encuentra por delante. No solamente sirve para eso, sino también se conecta directamente con los pulmones para permitir este intercambio gaseoso. Entonces, esta es la tráquea y la tráquea se divide en dos partes, que a estas dos partes las conocemos como bronquios. Una va hacia el pulmón derecho y la otra hacia el pulmón izquierdo. Los pulmones son estas dos estructuras y son muy suaves. Tienen un color rojizo. El pulmón derecho es más grande que el pulmón izquierdo, debido a que el corazón se encuentra más pronunciado hacia el lado izquierdo y, por lo tanto, abarca un espacio mayor y le quita lugar al pulmón izquierdo. Los pulmones están rodeados por esta capa azulita que la conocemos como pleura. Todos los órganos tienen una capa protectora. En el caso de los pulmones, se llama pleura. Abajo de los pulmones se encuentra el diafragma, que el diafragma es un músculo el cual le permite dar sostén a los pulmones. Entonces, cuando nosotros inhalamos, el diafragma sube y se abren las costillas. Cuando nosotros exhalamos, el diafragma baja y se cierran las costillas. De hecho, otra de las funciones de las costillas es la de brindar protección a los pulmones. Se encuentran dentro de la cavidad torácica, entonces los huesos que lo protegen, pues son estos, las costillas. Vamos a ver ahora una imagen de lo que son las estructuras de bronquios, bronquiolos y alveolos. Como les decía entonces, la tráquea se divide en dos partes, que una vez que ya entran a los pulmones, reciben el nombre de bronquios. Estos bronquios se van ramificando. La primera sección de ramas y sucede igual que como en un árbol. Tienen el mismo tipo de ramificaciones que las ramas de un árbol. Entonces, las primeras ramas las conocemos como bronquiolos y las últimas ramas las conocemos como alveolos. Y que de hecho, aquí en los alveolos es donde sucede el intercambio gaseoso. Entra oxígeno y aquí en los alveolos es donde se va a producir el intercambio para hacerlo dióxido de carbono y otra vez volver hacia arriba y sacarlo por la nariz. Entonces, todo este proceso de intercambio gaseoso de inhalación y exhalación, que sería la respiración mecánica, dura entre 14 a 20 veces por minuto. Es decir, que tú estás respirando entre 14 a 20 veces por minuto. Puedes poner la mano sobre tu pecho y contar con un reloj cuántas respiraciones por minuto estás teniendo. Ahora, las enfermedades más comunes en el sistema respiratorio. Tenemos la gripa, que es de tipo viral y se presenta con fiebre, escalofríos, estornudos, irritación de la garganta, dolor de cuerpo, cabeza, dolores musculares y cansancio. Puede llegar a complicarse dependiendo del tipo de virus que le inició. Entonces, la gripa es simplemente causada por un virus. Ningún otro agente patológico la va a causar una bacteria, no, solamente los virus. En el caso de las infecciones de las vías respiratorias altas, ya sea la amigdalitis, parinjitis o larinjitis, aquí sí podrían estar causadas tanto por virus como bacterias. Y en cualquiera de los dos casos suceden estos síntomas, dolor, irritación y fiebre. En la larinjitis, las cuerdas bucales de la laringe se inflaman y producen lo que conocemos como la voz cronca o incluso podría producir la no emisión de sonido. Se puede presentar por cambios bruscos de temperatura, por acciones de diversos irritantes y también por el humo de tabaco. Entonces, si estas infecciones de vías respiratorias fueron causadas por bacteria, hay que dar un antibiótico. Si fue causada por virus, de nada va a servir que se esté tomando antibiótico porque los antibióticos solamente son para atacar a las bacterias. En el caso de la bronquitis aguda, es una fuerte inflamación en los bronquios en menos de dos días aproximadamente. Se presentan síntomas tales como una tos continua con plemas, respiración con silbido o presión en el pecho y fiebre y puede tener mayores consecuencias si no es atendida a tiempo. Entonces, sucede tan rápido, cualquier enfermedad que suceda muy muy rápido, la conocemos como aguda. La neumonía o pulmonía es causada por la bacteria streptococcus neuronal o también por una infección de las vías respiratorias altas. Es una inflamación de los alveolos y de los bronquiolos. Se caracteriza por presentar tos con plemas manchadas de sangre, dificultad para respirar, dolor en el pecho y fiebre muy alta. Entonces, una simple gripa maltratada te podría llevar hasta una neumonía o pulmonía. O incluso, ese tipo de bacteria, la streptococcus neuronal, te podría causar una neumonía o pulmonía. Ahora, las medidas para prevenir y mantener un estado óptimo del sistema respiratorio. Pues no permanecer en lugares mal ventilados y con aglomeraciones para evitar contactos de enfermedades por esta vía, evitar hasta donde sea lo posible el contacto con personas enfermas de la piel respiratoria, mantener buenos hábitos alimenticios y realizar ejercicios frecuentemente y aplicarse las vacunas necesarias que prevengan algunas de las enfermedades ya descritas de este sistema. Bueno, jóvenes, muchas gracias por su atención. Hemos terminado la clase del día de hoy. Cuídense y quédense en casa.